y recibimos con muchísimo gusto a Richard Méndez en esta edición de SportsCenter para hablar precisamente del Barça. Richard, ¿cómo estás? Y bueno, para empezar a desmenuzar este Barcelona, ¿qué te parece si arrancamos por lo bueno, por lo positivo? Precisamente con Robert Lewandowski marcando finalmente y también con la posibilidad que tiene el futbolista de crecer para colaborar aún más con su equipo y esa ofensiva. Bueno, eso como siempre, Natalie, pues sí, la verdad que Robert Lewandowski le permite hoy a Barcelona pues maquillar lo que había sido un muy mal primer tiempo, el reencontrarse con el gol y ser alguien importante para el Barcelona siempre es bueno para el jugador, pero más bueno es todavía cuando Barcelona le cuesta tanto llevarle la pelota a Robert Lewandowski. Afortunadamente para Barcelona sobre los minutos finales se da la situación de Abkar en más ingenuidad del defensor que en un penal intencionado y por ahí Barcelona termina de inclinar la balanza a su favor en un partido que quizás Barcelona dejó demasiadas dudas cuando aparecen esas dudas precisamente en la mitad de la cancha, en la gestación del gol y más en los equipos del Barcelona, Natalie, porque estamos acostumbrados precisamente a ver un Barcelona que tiene mucho flujo de juego ofensivo y que es capaz de generar muchísimas situaciones en el área rival. Hoy no se dio el caso como no se había dado frente al Shakhtar Donetsk o frente a la Real Sociedad. Tener a alguien como Robert Lewandowski que sepa aprovechar lo mínimo alguna situación para empatarlo en otra para definir el gol de la pena máxima pues son el tipo de ingredientes que permiten a Barcelona estar vivo, estar no demasiado lejos del Girona y del Real Madrid que son los líderes y colíderes del actual campeonato y esperar a ver cómo regresan los jugadores después de la fecha FIFA. Sí, a ver, porque si vemos los resultados uno dice bueno no, no está tan mal, pero si ponemos la lupa y vemos esa letra pequeña Richard, como vos decís, en los últimos tres partidos se han ido acumulando dudas en el juego. Entonces, ¿cuál es el principal problema que sigue teniendo este Barcelona y que también uno diría ante el rival de turno era una oportunidad parece que para redimirse y dar una mejor cara? Sí, totalmente, como bien lo dices, era un rival ideal para hincharse de hacer goles y no sucede con Barcelona, incluso la sensación es que el primer tiempo ha podido terminar con dos o tres goles a favor ganándole a la vez sobre el Barcelona y al final no se da por la poca puntería o por la poca capacidad goleadora que tenía hoy el que visitaba en este partido. Yo creo que la mayor dificultad, porque hoy no podemos hablar de crisis de Barcelona cuando apenas ha perdido dos partidos en la temporada, recordando que perdieron aquel contra el Real Madrid en el Clásico y el que pierden contra el Shakhtar Dunez. Son las únicas dos derrotas y eso es real y es contundente, pero sí se nota una dejadez del juego, sí se nota muchísimas situaciones que no terminan de compensarse, se ven problemas defensivos, por ejemplo, hoy lo detecta a tiempo Xavi cuando se daba cuenta que Koundé no podía atar a Samu, entonces decidió cambiar la marca y asignarle a Samu la marca del uruguayo Ronald Araujo y por allí Barcelona comenzó a respirar un poco y a defender mejor. Hay varias cosas, yo creo que todo esto va más de la parte del discurso de Xavi, no está calando en el equipo, me parece que hay un momento en el que está perdiéndose la actitud de muchos jugadores, hoy veíamos sobre todo en ese primer tiempo que digo fue muy malo por parte del Barcelona, lo solo que quedaba Pedri o lo solitario pero por no compartir su juego que estaba resultando John Félix, Barcelona empieza a dejar muchos cables sueltos por decirlo de alguna manera y creo que el problema está en que o el discurso no es el apropiado de parte de Xavi o el jugador no está entendiéndole a él de la mejor manera porque pareciera ser que lo que ocurre dentro del plantel más es un tema de personalidad, de actitud que de juego, todos sabemos a qué juega el Barcelona, todos sabemos las capacidades individuales y el buen fútbol cuando estas capacidades se juntan en el Barcelona para que haga crecer el colectivo pero eso no está sucediendo hoy de la mejor manera, entonces algo está fallando aquí en la mentalidad del jugador en cuanto a la armonía que se debe mantener en el juego y eso es algo que hoy ocupa solamente a resolverlo a alguien que se llama Xavi Hernández, nadie más. De hecho que ayer justo lo cuestionaban por eso y él decía yo no soy un líder de gritar o de llegar va a tener que mejorar o cambiar la estrategia y en el mensaje Richard muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.